Buenos días, gracias por el tiempo, por recibir a todos los medios. Bueno, una cara conocida para Banfield. Sí, sí, buenos días a todos. Sí, sí, otra vez por acá. Otra vez participando en un acto comicial. Desde el año 2006 que estoy viniendo a la entidad. Bueno, yo me siento en mi casa, así que no hay problema. Bueno, un acto que lamentablemente relaciona a los demás, es un poco atípico. No, desde el punto de vista operativo, a mí personalmente, y por disposición del director, es un acto comicial más, donde hay una contienda electoral entre dos listas, y bueno, esperando que se lleve a cabo con la normalidad que se viene desarrollando, con el respeto que tiene el socio de Banfield, que viene a participar en las elecciones, por lo menos desde que estoy yo, con total naturalidad, y eligiendo los candidatos para conducir los intereses del club por tres años más. ¿Ustedes como personal de jurídica no recibieron ninguna notificación, ninguna medida cautelar del juez Arias impidiendo el acto eleccionario? No sé de qué hablan, sinceramente no, no, no. Porque yo salí de la dirección de personas jurídicas el día viernes a las cuatro de la tarde, con la disposición del director, designaba, para que concurriéramos a fiscalizar el acto. Nada más. Preguntaba esto porque había una versión extraoficial que decía eso, y es más que importante que las fuentes aclaren este tema, ¿no? No, nosotros no hemos recibido absolutamente nada, es algo que, bueno, me llama la atención, pero bueno, si hubiere algo que tuviera que ver con eso, después se valorará. Nosotros no decidimos absolutamente nada, voy a reiterar, por eso estamos aquí, si no, quizás, si hubiesen adoptado todo tipo de medidas, pero Banfield es una entidad civil, y como toda entidad civil, está bajo nuestra supervisión y control, más por la transparencia que requieren cuando interviene un funcionario público, en cómo se desarrolla el mismo, evitar inconvenientes, aclarar algún punto que por ahí pueda ser conflictivo, solucionar, todo aquello que de alguna manera le dé transparencia a la decisión de la masa societaria que, bueno, que hoy tiene el derecho de poder ejercer, mediante su voto, la alternativa de elegir entre dos listas. ¿Qué es lo que está pasando hoy? El día compañero, un día fantástico, muchísima gente, y se está desarrollando todo con normalidad. Sí, por suerte sí. Bueno, yo no he tenido, sinceramente, nunca inconvenientes aquí en la entidad. La última elección, me acuerdo, tuve también, fue arañida, fue disputada, y la verdad que, bueno, ejemplar. No, 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 soy una persona de suerte, en ese sentido, con las entidades deportivas no he tenido inconvenientes. Así que, bueno, hoy tampoco pienso por qué tenerlo, así que creo que va a andar todo bien.